Oh mira ahora podemos ser Zero de Resident Evil, welcome back, the other Capcom franchise, welcome back Ah Zero de Resident Evil, yes, ah yes, my favorite, my favorite special agent, my favorite anime, anime ¿Había algo más para comprar acá? No, te compraste literalmente todo. Vamos a corroborarlo. ¿Esta flaca le puedo ganar más? No. No ahora. ¿Qué vendes flaco? Bueno, sigo vendiendo estas mejoras. Quería ahorrar para un upgrade o algo. O sea, compré todas partes, ok. Estas son solo las mejoras de health y demás. Ahorrate para mejorar el homing myself. O sea, 500.000 para ser infinito. Para que sea infinito, yeah. Ok, como ahorrar para eso. En total crear las otras armas que puedo conseguir ahora es gratis. No, crearlas es gratis, crearlas es gratis. ¿Qué? ¿Puedo agarrar esta creature? ¿Puedo agarrarla? ¿Puedo agarrarla? No, es Invencible este, este... Invencible. Oh por Dios. Ni siquiera sé qué es, se supone que es un... ¿Se supone que es un mapache? Parece un mapache. Me está mirando, si, está moviendo la cola, parecimos un perro. Pero supongo que tendría que ser el radiador de la vida. Si, si puedo agarrarla hacer físico de la vida. Ahí tiene. Oh, sí, hazlo. ¿Puedo usar los roles mientras hago esto? Por supuesto, no. ¡Git! ¿Puedo usar el arma? ¿Puedo usar Mega Man? Me voy a ir para el software para dar Blufer la clave. No tengo que pedirle la otra clave. Bueno, sí. Vamos a ponerla. Ah, sí. Quiero ir al Development Room. Quiero ir al Development. Quiero ir a... Recibirla. Tal vez para hacer algo si sabía más sobre las lades. Artículo de Nodes. Si tuviera un holo. Si tuviera una rueda en las balas. ¿Cómo puedo hacer esto, eh? Ground Crawler. No sé qué es eso. Bvliel. Puedo hacer Hover Shoes. Espera, ¿qué? ¿Qué es eso? O no puedo hacer nada. Bueno, no es una arma. Aparte. ¿Qué es este ground crawler? Rolls along the ground and touches an enemy y no explode ¿Qué es como el Iron missile ese de Metal Slug? Me parece que es algo así Es una running mine, básicamente No me parece tan bueno que haya por el miso, pero bueno Eh no, quiero probarlo después Nosotros aprenden carísimo, ¿no? Bien Mejor el de energy Así lo pude usar definitivamente El de range no me cambia mucho porque ya tiene bastante range Lo pude spadear para rápido Y el special no me acuerdo que era El special es la home incapabilidad Ah, sí, que se vaya a cagar Tengo locón en este juego, así que no No es tan life changing Me sale la energy del ataque que es lo que realmente importa Todo lo demás es secundario Bueno, vamos a probar Dejarme puesta ya la ground Creo que hace Creo que hace Yo mientras voy a seguir Yo mientras voy a seguir Hablarle a... Hablarle a Roe Dejarme esperar un poco tiempo Todavía se está reparando esa basura Vamos a desearlo Vamos a ir afuera Esperamos que ir por acá Lo de screen A ver Eh... Tengo que ir a equipments Tengo que ir a... Se lo tengo Una body part de esto Horseshoes Prevents numbness when walking over electrified floors Sabes que te hubiera venido bien en el área que acabaste de hacer Bueno, pero lo conseguí Lo conseguí después de hacer el área, justo eso De ese item Hasta creo que me lo dieron en el área, o sea Bueno, así es Es el... Es el esquema de la usefulness, eso de... Es la gran RPG Eh... Mataste al dragón mas viejudo del juego Te da un arma que tiene bonus damage contra dragons Oh wow Wow... Gracias, man Wow... Gracias, mate Oh, porque te da la mejor arma del juego Pero te la dropea el Opcional Walls Bruh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, es la razón de lo pegue Eh, ahí me va a ganar el piso Oh man He's going to be a bitch bitch Wait, what? Ahh, what the fuck? Eso ya maní por el piso ¿Por qué estás probando de vuelta por acá? Quería probarlo, el arma. No lo podía probar si no lo metía en la danza. Ah, what the fuck? Valía por la pared también. Qué guisado. Vamos a probar la contraña. Sí, impresionante, sí. Está muy difícil ganar el homing missile. Es que, boludo, infinite homing missiles, boludo. ¿Qué hay de malo en eso? Y le pones el clip de metal sólido. Increíble. El juego me dice Floor B2, pero en realidad está subiendo. Estamos en B3 entonces. Ah, es una mierda mierda. ¿Lo puedo spamear? ¡Oh! Esto lo puedo spamear mucho más rápido. Mira, mira, está toda la magia. Con el... con el vision. Oh, fuck. Pero gasto un montón de energía de esta cosa. No tiene tanto tiros como el fome me hizo. Mira, voy a probar estos. Pero por si tiene el visual al mínimo. Oh, estoy burning. Estoy en... Estoy en... Yo creo que estoy en fuego. Yo creo que estás en fuego. Yo creo que estás en tu vida. ¿Cómo se puede apreciar? Hola. Hola,ities. Hola. Buen... No, sería un buen momento para salir a la montaña. Por eso quería subir acá al otro piso, pero me pudo tirar de la entrada derecha. Está dentro de todo ok el arma, podría decirse, pero... God, que su energy es una rebeldenda verdad. Es que me parece que volver por donde vine es la mejor idea. Solo un givoy. ¿Clouta? ¿Clouta? Ah, es cierto que... Me olvido que por culpa del lifter, vos solo podés tener una special weapon encima. Si, al final por encima te busqué y no podés sacarte el lifter nunca y no... No, no, por eso, no es que tenés dos slots. ¿Es el lifter? Es el lifter y una special weapon de verdad. No, el lifter que es de mentira. Que es solo para el licenso test. Solo sirve para el licenso test. Y después te viene el forro carro que hace el lifter only playthrough. Pero era... 23 horas. O no, saludos. O más. O más. O más. O más. O más. ¡Estoy de aquí! Sí, fuera de la mierda. ¿Qué pasa? Ya que estamos... Just in case... Vamos a girar... Vea si vea... En otro file... Oh, ¿por qué? Ya sabes, es just in case... Just in case, ¿verdad? Pues si se caga, que sea el file, no... La memoria carretera... Esperemos que no se cague la memoria carretera... Imaginate... Qué clase de idiota tendría un backup de la memoria carretera... ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién hace tal cosa? No, ¿dónde está... Useless woman? O sea, ahora lo he resplendido... Lo de la... Donation tsunami... No, está bien... No, no, ya está reparado... Sí, ya está... Todo lo que importa, ¿ok? Está reparado... Todo lo que importa... Es un wasteland... No reparás solo el building que te vende ítems... Priorities... Sobre lo que vende las... Las porn mags... Las favoritas de Mega Man... Las... Las robot porn mags... Que... Que... Las... Las furry porn mags... Ah... No sabía que le gustaba... Le gustaba el furry porn... Tengo que ir al development room... Y hacer change weapon... Para cambiar la weapon, ¿no? Claramente... No me la saco más, entonces... Esta cosa... No pruebo nada más... Fuck it... Es que... Es que... Es que... Creo que el primer juego tenía el exacto mismo problema... Tienes que ir... Cuando se dice esa... One weapon... Y después... Ni te da ganas de cambiártela... Si... No... Se la puedes cambiar del menú... No sé tanto problema... A menos usar las otras... Para bobear... O para las dungeon por ahí... Es que estaría bueno... Todos tienen por ahí su usefulness... Bueno, sí... Falta... A lot of money... Maybe later... Si... Por algo... Por algo te pide... 500.000... Ok, ok... Let's... Let's... Move... En realidad... Espera... ¿Te alcanza? No, espera... Te pide también un montón para el otro... El ataque era 120.000... Sí, también... Sí, no... Y el ataque en realidad es el segundo upgrade... No es el tercero... No, el tercero lo estoy viendo... Ah... Como un millón y medio... Sulfur Bottom tenemos bien... Sulfur Bottom... Ah, sí... Dime... Dime la clásica música... Es tan raro que tenga este tema en esta área... Ah, no, no... Es... No sé... No sé... Ah, sí... Es que era como veo... Upplay... No creo que no... Es un rich man con su propia... Upplay... Fitea, para mí... Por el estilo que tiene la nave... Creo que lo pienso... Como si fuese el Titanic... Pero volando... Vos podés decir que es el Titanic... Pero bueno... Es un honor... Pero es un honor... Playar con ti... Y pueden tocarme a tu baile... No sé la parte donde clasheas... No... Just hold that thought... Lo más probable es que no va a pasar... La clásica... Cuando dice el último coso y... Ha... Fixed... Uhhh... Y han quedado con mi... Y badmine... Y... Y... Mayday... Eh... Apuesto que va a pasar eso... Mi amigo ahí... Que el Maestro de Guilmaster... Irán reporte que le adhesión... ¡Ccorre! Si no es por eso... Un timer en la screen... Me importa... Me importa el problema... El Massa de la Digga... El Maestro de Guilmaster... Y que va a presentar... Los ruines... ¡Diér! ¡Diér! Blah, blah, blah... Peppappa. Que clásico music intensiva. Cómo tengo que repelar los piratas... ¿Ainda? ¡No! No veas que va a pasar lo mismo que se va a romper todo y me tendría que pagar de nuevo. Voy acá para aparecer aquí. No, mirá. Ya. Ya está flotando ahí. No sé en qué momento se las di pero está ahí. Ya está ahí. Bueno, está bien. No sé cómo lleva ahí, pero claro. Movie Magic. Ok, vamos. Era solo para apreciar la clásica música. Antes de que te vayas de acá. Hay un ítem en el Sulfur Bottom. Ah, ¿posta? ¿Que no agarre? Sí. Sí. Flying Ship Dog. En una crate. En una crate. En una crate. A ver. Es un ítem que por ahí te sirve para alguna que otra cosa. ¿Posta? Bueno, hay una crate diferente a las otras. Fijate si es que tienes que interactuar a romperlas. No era esa. ¿Esta era esta? Esta no tampoco. Uh, acá hay más crate. No me importa. No me importa. Estoy simplemente rompiendo algunas crates. ¿Esta tampoco? ¿Qué tal? ¿Esta que está por acá? Estaría a la derecha de Data. O sea, saliendo desde el Flatter. A la derecha. Acá tenía la chance opción. O si fuera por el mapa, en la parte inferior del mapa, creo que es. Lo que pasa es que es medio raro guiarse con estos mapas de Gamefights. Yo por eso, en la parte sur, ahí de abajo. O sea, donde está la punta del Flatter, básicamente. Sí. Sí. Ok, tengo que fijarme en esas cajas en específico. A ver. No sé. Estaba pensando que por ahí por la textura diferente de la caja es interactuable, pero no puedo interactuarte ninguna. Acá hay una pila más grande de cajas. Acá hay una pila más grande de cajas. Por ahí pensaba que era la que estaba aislada. O la pila esta. Pero no veo... Al contrario, puedo clipear a través de las cajas que vi parando ahí. Está al lado de un lift, dice. En una crate. Y acá te muestra el mapa. ¿Viste que ahí hay una salida en la parte inferior del mapa? ¿Qué? ¿Por acá por donde salgo? Tendrá que estar, literalmente, a la izquierda de eso. Eh... no hay nada de izquierda. Map-wise. Map-wise. Sí, por eso. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué estás diciéndome este mapa? ¿Es una organización que yo tengo? No. Eh... ¿Tenés el Heavy Duty Gear? Tengo que hacerlo ahora. O sea, es que teóricamente tendrás que poder hacer el Drill, ahora. Es el último item que te falta para hacer el Drill, eh. Vos ya conseguiste el otro item en... ...en la isla en la que estabas. Y este es el item que falta para hacer el Drill. Tiene el Dock. O sea, mirá, no sirve nada acá, eh. Mirá, a ver si te ayudo un poco... No, ¿cómo copio este mapa? Oh fucking shit. Es un mapa así... ...hecho en TXT. Sí. Hace fácil. Hace una captura de pantalla y pega la misma. A ver... eh... Ahí lo entiendo mejor. Me parece muy raro. Sí, no puedo interactuar más nada, eh. Ahí sué. A ver, ahí tenés. A verlo. O sea, el Leap se refiere a la puerta, ¿no? Sí, puedo ser refiere a la puerta. Se ve bien, bien... Bare Bones. Como corresponde el mapa. Pero está bien, está hecho en TXT. Es la gracia que sea. Bare Bones. Dice in a crate, eh. O será algo que no estamos viendo como hacer con lo de las crates para interactuar con eso. Maybe you are pushing the wrong button. A puta madre. Tenía que examinar la crate. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Lo más básico era Heavy Duty Gear. Ahí ya está, listo. Bueno, vamos a hacerlo. Listo, ya puedes hacer el drill. El drill arm. Es... 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 Algo que no vamos a usar. En realidad, probablemente necesitas para algunas dungeons para avanzar. Bueno, cuando veamos la pared para usarlo, voy y digo... Chorral. Ahora sí. No he visto a esa mujer que se ve como una madre desde que esto se empezó. Me wonder, ¿qué ha pasado con ella? Ay, realmente, me wonder... ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Están reparando esa búsqueda. Rolly, eres aquí todo el tiempo. Me dijo que no pudiste reparar dos quartos. Qué maldito. He terminado haciendo un drill arm. No. Oye, estos son para tres armas diferentes. Así que listo. Para tres armas que no tengo. Bueno. Espera, ¿cómo era esto? Tengo que darle a Roll. Move. Y ahora vamos a... Nino Island, creo que tienes que ir. Algo así, viejo. Eso es Manda. Nino Island. Eso es Manda. Eso es Manda. Eso es Manda. Y esto es... Ah, puedo creer acá si es Manda. Es esta cosa diminuta en el mapa. Ah, tranquilo. Nino Island. ¿Qué es lo que es ahí? Podemos saber. Sonido de ruedas. Sonido de ruedas. Sonido de ruedas. Oh, oh. ¡Están aquí! ¡Aquí vienen! Espere hasta que lleguen a la ruedas. ¡Entonces, ¡FIRE! ¡Aquí vienen! Está manejando más tranquila. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Eres no son piratas? ¡Oh no! Voice acting 100 Voice acting, pero MacLeod Es así que es P.S. 1 as fuck A la peli, al Jhonnen dice No te preocupes A la peli, al Jhonnen La peli es el mejor La peli es la BEST Spaceship en el mundo No se preocupes La peli, esta en un chantier No te preocupes, su majestad, estás en el mismo lugar en todo el país. ¡Explota todo! Me trajo mis herramientas. Puedes trabajar aquí. Esta es la nueva sala de R&D. Bueno, en realidad, la sala de R&D no era un tráiler. Era algo así. Era como una van, si no me equivoco. ¿Quién es? ¿Quién es un carácter ominoso? ¿Puedes usar el elevador para ir abajo? ¡El guildmaster! Uh, ah, el de la... El de la... La maestrera. Hay varias puertas. Uh, esta. Espera. ¿Qué es el canon? Oh oh, es el canon. Ah mira, tiene un rey. Oh... Interesante. Es un gran canon. Ah, mira, que podes conseguir, que te va venir bien. ¿Qué es ese... Big Buffman Tiene una cara re funny La cabeza no se porque me hace pensar en una gerenjena Por esta razón Dios, la forma de la cabeza lo mataron Si, es muy funny Lo mataron ¿Qué le hicieron? Vamos a ir por la puerta número uno Tiene un uno ahí, así que... Vamos a ir por la puerta número dos ¿Cómo se llama este lugar exactamente? Yo sé que es Nino Island Defense Platforms Decía algo City igual Como Rubinoa City, algo así Ok, entonces si estamos en el lugar que necesitamos estar Para conseguir un ítem La puerta número tres puedo entrar No puedo entrar ninguna de las tres puertas What the fuck Nino Island, Rubinoa City Master Room Ah, es después de un evento de plot Ok Uh, ¿qué se te lo grabaron? Este que tiene una frog en la... En la cara, va ¿Qué es este lugar? Un restaurante ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? No 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 Ok Este es un juego que algunos adultos les gustan jugar Ok, a veces se trabajan por vetir Si, es una... Es una maquina Es una maquina Por el menú al menos ¿Por qué está tan hida en el menú? Quiero ver los precios Quiero ver el plato que sale a 150 mil ceni Que seguramente es un canelón Un canelón Un canelón 150 mil ceni Quiero luchar también Pero esto es lo que podemos Tienen que estar aquí Vamos a ver acá A ver Engranaje, será la Junk Shop? Hablan mucho de Fight y Fight ¿Qué están haciendo aquí? La verdad es que decían lo de los piratas Si, lo sé Pero... Que querían atacar la Key Lo sé, pero... Que toda la ciudad está armada Ya lo pienso, hay muchas Machines acá A todos lados parece algo raro Eso no es un Transformer Eso es lo que iba a decirte Tiene como una cabeza Tiene algo que parece como brazos Es un Transformer eso Es un Transformer, dude O qué vende, flaco Yo, howdy Howdy gamers Light Barrier 50 mil Provence de la electricidad Enemies Aquachip Computerchip de contenidos Un underwater movement Existorchip Bueno, este es el... La verdad es que la milanesa El Aquachip creo que es el único que necesitas acá Pero quería ver que venden las partes Pal armor Omega Ah, combinan los dos Es... 25% Y guards against knockdown No vale tanto la pena La verdad que no Yo prefiero el... la mayoridad La verdad Voy a comprar el Aquachip Me lo puedo costear Listo, chau Salí de acá No... ¿Está recargado esto? ¿Está recargado? Sí 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 Ok, f*** No había tampoco un funny... Cameo poster en el coso No, nadie No estaba Black Zero de nuevo Blah The app from other Playstation game Made by Konami It's a toy bending machine, there's a key holder that looks like a servo inside Ah mira, es un... Es una maquina de gachapon Mira ¿Qué le habrías pensado? No, no No, no No, no 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 Sí No ¿Qué es esta... cosa curseada en la pared? Y la otra cosa curseada que esta al lado Están recursadas las dos. Parece que tenemos cuatro ojos. Que van de flaca. Una cara de culo de la flaca. Cute stuffed animal. Rol seguramente le gustaría. Cushion. 1 200 scale model de Superbottom. Pero vos me estás cargando. Una anime figure tanto que sale. Houseplant. Good for Bradley and Upper Room. Comic book. Popular comic. They're making a movie out of it this summer. Classic. Base. Expensive Antiquist. What are these? A Minecraft house? What the fuck are these? I think they're gifts only for Rol. Oh fuck that. Oh fuck Rol. Hell yeah brother. You know it. 1 500 cn gratis. Tip shill. Those classic lottery ticket machines. Oh yes. Como de madera. Cuesta siempre la forma que tienen esas que mostran. Si. Muy eh. Aesthetically pleasing. No se. Me parece mucho mejor esas que esas que usan acá en este lado del mundo que son. Que son esa bola. Es una esfera. Es una esfera transparente nada mas. Y saca la gracia. Si. Esa no me gusta tanto. Especialmente la parte que sea transparente. No necesariamente por la parte que sea una esfera. Que sea transparente. Bro. La gracia es que no veas que lo que va a salir. No es la verdad Gonzo. Pero nosotros tenemos justo uno de esos. No. Por eso. Yo la quería comparar con esa que pasamos. Esto dice D-out. Para no ir ahí. Para no ir ahí. Para ir al otro building. A mi. A mi. A mi. En realidad lo que mi triggería de esa Gonzo. No es que sea transparente. Es que 90% de las veces que querés tirar una pelota con eso se traba. No. O cara. Ya estuve acá. A bretar algo. Ya estuve ahí. No estuve en estas random casas. ¿Puedo entrar? Hello kid. ¿Qué tenemos acá? Somat Diary. Ah. Claro. No puedo leer el diario extraño. El diario de Roll. Es A-O-K. Está perfecto leer el diario de Roll. Perdón, específicamente porque es de rol, lo lees Realmente deseo que tuviera un pet, lo que realmente quiero es un pig, que no debería ser un... ¿Pig? ¿Qué? ¿Qué? Pig, pig Tiene un montón de libros sobre pigs, ok, ¿sabes qué? Me dejaste, f*** eso ¿Sabes qué? F*** a este tipo A menos que más que el cerote se interesara en las... en las crufas Por alguna razón Ahí sí te lo pueden tratar, pueden ser realmente buenos Si pones esta razón, puedo pasarle por encima del cartel Recién no sé cómo dice, le pasé por encima, no sé, flipé, no sé qué pasó Vamos a ir acá, ¿verdad? Dig out ¿Qué dice? Dig empty room ¿Qué dice la flaca? Bienvenido El maestro está esperando por ti en su oficio, esto es el nombre de la licencia de la licencia de la licencia de la licencia Ah, también puedes usar la test acá, mirá El twin sister works as a secret... My twin sister, para no decir que es el mismo modelo Exactamente ¿Por qué repito es el twin? o algo Es como Officer Jenny y Nurse Joy No, es que son todas las primas, pero son exactamente... son genéticamente idénticas Son todos idénticos, por que sí Por que sí Por que sí A vos era el Gilmaster Es un pedazo de caca Si ya están atascados por... Ya están atascados por Glide y sus botes de de nadir Mezclose las ruines... ¡Oh, tu mierda con diabo! Estas esen asociate que quieras No puedes ir a cualquier parte, pero que tu cuerpo se prepara de todas ellas Ja, ja, ja Posadir el dinero ¡Oh, los piratas, que estamos aquí en el beers Voy a cruzar tu avión, y lo atacamos, no ponemos en problemas Oh, podríamos defenderlo, si nos ponían así, nos ponían así Estupidos Si se supone que hubieran tirado la mierda de la ship... Uh, speak it away, si no termino de hablar del chabón a presentar a Phydex. Claro. ¿Qué hago yo? Oh, spy, has returned. He succeeded in sabotaging the anti-aircraft cannon. They're probably running around like chickens with their heads cut up. Piece of cake! This island will be pushed over our cake! Break after we take it! Let's go, ready! Son of bird rangers! Son of bird rangers! What the fuck are those? Son of bird rangers, apparently. Okay, let's fuck them up. They're here, they're here, I know they can't. I will really travel, do what you can. I'm going back to my room and arming the self-destruct device! What? Pardon? What's happening? Why are they so bad at the head? What is this? Big tablet. Thou shall not read tablet. Okay, I'm going to go here. Oh! They're going to leave me at the end, right? What is this? Wait! Wait, what? What? Wait, what? What did I get? What did you get? What did I get? Oh! What's that? It's not a big deal. I can't get. What else? What's that? I'm going to go. Oh, what's that? What's that? What's that? Están hablando de los cristales grandes, así que puede ser Big Money. Es que creo que esta es una de esas que no me dejaría de entrar en la License. Si, esto justo es el lugar donde haces la tentamencia, esto es el lugar de la Hill. Si no me sorprendería que acá ya te empiezan a bloquear una con la License. Era un mimic, no era un mimic, era una trampa. Encima tiene como tracking la trampa, what the fuck. Advanced Track, ¿entendés? Oh, me están dando money, así que... Sí, Guild Ruins, Floor B1, mira, sí, ahí está una ancha. Oh fuck it, vamos a la izquierda primero. Parece que loopea. Vamos a la izquierda, que no me pulean. Ah, fuck. ¿Qué es eso? Si algo al menos me... Cosa. What the fuck is that? Exacto. Holy shit, se infló el robot. Me caí todo. What? What are those? What are those, dude? Voy a lightear todos los pixeles. Yo ya sé que lo hemos mencionado varias veces, pero... God, que este juego tiene mucha más gameplay que el primer juego al menos. Just have action... Oh, guarda. Tiene un escudo. What am I gonna do? Kill. Might asco a martial arts. Ahora lo pienso, si yo maxiar entonces el ataque y el poso de... De... De los misiles. Que razón tengo después coltar el booster? Eh, cuando tengas que traer el drill... Qué bien. Qué bien. O sea, salvo en esos casos, suponete que encontré un boss, no necesito más hacer el booster No, para nada, porque literalmente los misiles son bien, joder Porque lo justo a los bosses es lo que más importa que los misiles son bien Puedo caer la risa Ya, la única razón por la cual termináis usando el booster es si te cambias a las otras dos armas que te voy a hacer conseguir Que son realmente muy buenos, están igual Ah, con los misiles estas mierdas que eran molestas y que están en el aire, las pude matar de una Si Pasa que depende si terminás usando otras armas Por ejemplo, si no sé si El Z-Saber quiero ver qué onda, porque por ahí es bueno Es que yo, además, iba a ser conseguir dos más Uno que era el Hypershell, que es como una shotgun Esa es una pierna Hablando del drill, acá tenés Con DJ que pasó ahí Y había otro que mencionaban que era... Oh, ves, hablando del drill Ves, esto a diferencia de la última vez que era para dar una vuelta en un The End Acá no puedo acceder a esta rune si no tengo el drill, ves, acá necesito el drill Necesitas el drill, por eso te dije, le vas a necesitar eventualmente el drill Bueno, lo vamos a empezar a usar ahora O sea, primero termina a explorar todo el resto, igual con los homies maices, así sabes como son los cuartos Si, no, ya sé Antes de tocar el chest voy a asegurarlo Ahora vamos a empezar cerca ¿Qué quiere decir? Bueno, la otra que tiene que conseguir es el Shining Laser, pero que es súper, pero súper caro De mejorar, pero es la mejora del juego, por lejos, Wiesel El Shining Finger Si es El Shining Finger La última técnica La única cosa es que además de que es caro lo conseguí súper lentamente Ah, eso es lo que la herramienta lo cae un poco Pero lo recomiendan, pero porque dicen que el fanagos es bastante difícil Oh, ok, bueno, lo sé sobre eso Dile Perdón, si es que lo necesitas, porque ese de mejorarlo si que es uber caro Así que, claramente estoy consiguiendo mucha más money ahora, así que... A mí me fijé cuánto me dieron hasta ahora. Me dieron bastante ya. ¿Cuánto tenés? Que no lo puedo ver. Tengo como 30.000 y ya hice la mitad y ya tengo como 75.000 ahora. ¡Bien! Duplicaste ya tu money. No se vio eso. Lo explico, estoy concentrando las cosas. No te dirías que las homie maister las puedes usar mientras salgas, eso sí. que eso es básicamente lo que le hace mejor que el booster también bueno, bien ok, el booster no puede usar en el aire en el aire es muy bueno y él está muerto gracias por tu ayuda libre era, whoops, el cuarto sucede oh, me encanta mucha frecuencia 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 venen venen pero free shit, dude yeah, free shit exactamente, shit you just got shit you just got shit you just got shit menos cuando la interacción es tan big si au a ver a muchos de estos enemigos es difícil spamearles el misil porque no dejan pegarle tantas veces seguidas o por ahí le reseteas cierta cosa cuando le pegas el misil si si le pego un misil se dan vuelta al toque preferiré que le pegue con el booster preferiré que le pegue con el booster dejamos adivinar esto es otra room que tampoco puedo acceder por el sitio del drill dos rooms ok bueno que bueno entonces que sabemos donde se tiene que usar el drill ahora mismo la verdad es que la verdad es que el drill suena como algo recopado porque es como wow tengo un drill como brazo pero es completamente usado es un piloto es un piloto no suena muy copado como anime weapon pero no y es solo para abrir esas esas Rocky Boots yo voy y yo no consigo abrir mientras damos uno y voy a pasar al baño ya vengo eh no es serio ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a hacer así... ¡Gracias! ahora ya... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Ok. Wow. Que pedo. Que pedo. Que al pedo. Ahí volví. Ahí lo probé, el drill. Es una reverenda garcha el drill. Es una reverenda garcha. Tiene muy poca energy. Es muy literalmente point blank. Si se lo querés usar al enemigo, te está tocando león. No, no, es una garcha. Y para colmo, vos habrás visto eso, te gastás media de la barra para romper una pared. No, es una reverenda mierda. Es una reverenda garcha. Con razón era tan barato los únicos dos a Freddy que tiene. ¿Quién en su sanamente haría eso? Devolverme el arma de verdad, por favor. Es más, aquí lo peor y fue el real pedo, porque volví para que los chests sean solo mani. Seis mil y doce mil. Me dan más los enemigos. O los mata. Bueno, fue algo de mani al menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que me soro un poco me iba a conseguir. Bueno, estoy quejando mucho ya. Lo que voy. Voy a conseguir un upgrade de health. Si, uno te puede venir bien. Estoy seguro que después va a ser mucho más caro. Así que, más que nada va a ser válido. Por ahí ni siquiera me alcanza con un segundo. Así que... ¿Cuánto lado será acá? Junction. Vamos con datos y vamos a ver qué onda este... Boss o algo. Ah mira, no había visto el Wanted Poster que dice... Un millón de Zenipeden por los... por los Pirates. No, no por los Birds. Por el grupo de... de trombones. Ha, estaría genial. Un millón de Zenipeden. Mira. Ah mira, me alcanza para el... Para no. ¿Qué es el Light Barrier? Ransol electric damage for enemy attacks. Nah. Eso suena útil, pero creo que no se refiere al Dani. Eso mismo se refiere al Estatis. A ver qué. Ah mira, Hyper Cartridge. Superstore Special Weapon Energy. Oh por favor. I'll take one of those. Thank you. You'll come in handy later. Y ahora me vende por supuesto la medicine bottle y el oso para frearlos. Voy a comprar un Bionic Parts. Voy a comprar un extra pack. Perdón, dos. Porque no los actualizo de semana. Entonces tenía para que me recargue nada. Ah mira, vamos a confirmarlo. Tengo. Pará. El próximo Breed HP es el último. ¿Me alcanza? ¿Cómo que es el último? Sí, es el último. 50.000. Es el último. Mirá, lo voy a comprar. Pockets. Más. Quiero confirmarlo, ¿ves? Mirá. Al menos que haya otra barra de HP, pero mirá. Ya calmamos. Dupliqué mi Initial HP. Oh, eso está bueno. Quiero ver cuánto carga la Cantin. Carga 8. También. La puedo maxar la Cantin. Wow. Tenemos demasiada money. El juego no pensaba que es el tamaño de este parte del juego. Se llama Isipen. La Cantin puede tener más. Oh, por dios. Bueno, la Cantin va a ser un... Me gasté toda la money en... Así que la Cantin va a ser un investment. Por luego. Bueno, voy a asiviar y vamos a borrar por el futuro al boss. Vale, esa barra de HP. F Ah, sí. De Celsius... Ahí le ponés el... El duro de Luis Sol. El Mm. Mmm. Hmm. Si bien, bien dep distinguished. Vamos al funny monkey. ¿Vismos begins? Gracias por favor. Como se vean por favor. Bueno, vamos a la mierda. Protegra bien, comienza la misión, defensa la plataforma de los botes de Repaired Bots antes de que no se repara. Uh, es una de estas. Es uno de estos. Es como el principio del juego. Es uno de estos, no te lo amas. Si los botes de Repaired Bots llegan, el Guilmaster va a triggerar el dispositivo de self destructivo. Pero que es como el... Esto es como el XCOM, que si hay un alien que pisa la ship es que de MOBA. Esperemos que no. Pero bueno. No tengo los homing missiles. Ah, loud roll. Ah no, igual tienen que romper algo. Así que no, está bien, no están. Ah, desaparecen... Dispawnean después de que los maten. Ahí vienen más. Ahí vienen más. Take them down, boy. Oh, los puedo dawnear incluso en el coso. Buen. Keep hitting, men. Ah, tienen... Tienen un rocket launcher los pajaritos de todos. ¿Qué? Oh no, están bajando. Están bajando algo serio. Me encanta los chavales, en vez de intentar repelarlos, están poniendo más cajas nada más. Saben que la Lee es estúpida y se distrae con las cajas. Lo sé, ¿no? Lo sé. Tienen un retardo. Oh, bueno hay una barra de HP abajo, ok. Ok, ya, 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 ya. Ya entiendo, ya entiendo la. Tienes muertos. Tienes también muertos... ¡Mierda! ¡Apenas le hicieron daño! ¡El canón ha sido reparado MegaMan! Para activarlo necesitas apagar el lever a la derecha de la puerta. ¡El canón no se activa sin que apague el lever a la derecha de la puerta! Sí, tío. ¿Cómo? Afortunadamente los pajaritos estos los hago de goma. Tanto ataque de enero. Yo te lo voy a buscar, Justin Cage. Ah, me quiere agarrar la mierda esa. Ah, creo que ya se que te va a hacer. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No lo sé. He's coming a moment. Me están haciendo de goma, by the way. No, no, sac. Oh, creo que va a matar. Es casi. Aparte tengo la cantina. Sí. Fue la HP. ¿Por qué agarraron una caja? Me hace daño. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ahí se desbubiló el chabón al menos. Espero que ahora bajaron más. No, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No, ya escuché los RPGs. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Agarrar si le quedas. ¿Intentaste soft reset? Ahí está. Go to the dead screen. Si, se veamos antes de hacer esto. Ahí entendí como es. Creo que puedo hacerlo sin que le hagan Daniel Coso. Te digo algo bien funny que podes hacer, pero te baja el... El People Affection. El People Affection. ¿Viste el chabón ese que está ahí? Lo podes agarrar con el lift y te lo podes tirar afuera. Pero te baja mucho la Affinity. Te van a subir los precios para hacer eso. No, no, ya sé. No, por eso justo quería... Quería ver si le puedo hacer no damage. Pero lo podes levantar el chabón y lo podes tirar. A la guarda. Es re estúpido. Ya entendí como es la cosa. Disparar la cosa solo hace para directamente que ni me vengan a la mierda. Como empezás ya hay un par. Agarras los que vas a tirar con el booster. Son bien pene. Son bien pene. Ya solo tengo que esperar hasta que esté el cañón. Ya como veo la mierda de esa ahí. Le tiro los misiles. Ni landea. También intentamos hacer lo mismo. Lo estoy haciendo super bien. Hasta que me digan lo del cañón y listo. Ya está. No, no, no. Ya, no. Le tiro la民ate. Si los miedos tienen, no... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Daunearlos de una. Vamos a probar ahora. Con un misil. Si, con un misil los tiras. Ya listo, es mucho más fácil de hacer esta parte. No tengo que pegar, tengo que ir a lo del canon, ya está. Te dejanos una pelotude esa esta parte. Los misiles lo trivializan esto. Ahora que entendí como funcionan las garritas estas. Vamos a ir Megaman. Eeeh, que te pasa? Eeeh, que te pasa? Eeeh, que te pasa? Eeeh, que te pasa? Me queda de ver como si lo seguís. Si lo seguís, ves que dispaunea y espabunea en otro lado con los chavos. Temas fueron reparados Megaman. Activado, necesitas tirar el lever a la derecha de la puerta. Ahí está, listo. Ahora si lo sé bien. No da más. Ven ahí, viste? Yo soy un gamer. No te voy a traerlo. Ok, traen el canon y el canon. ¡Gracias! Bien, eso debería hacerlo. Megaman, ¿me escuchan? Están atacando a la otra parte también. ¿Puedes venir aquí y ayudarnos? ¿Puedes venir aquí? Yo leo todos. Ahora lo pienso que viendo en la cutscene ahí, de frente del homing missile en el arm se ve... Sí, se ve feísimo. Es que se ve como que tiene un murión en vez de un brazo él por encima. No, es como muy chonky en serio, no sé, no me gusta. Sí. O sea que estamos, vamos a seguir. Me recuerda que no sea como esta... había un arma que yo usaba bastante del otro que era un... que era como una especie de rocket launcher. era tipo un big canon. Era un gran... Es que era... Era... Era muy bueno. Era un poco. ¡Tienes un poco! Oh, man. Voy a hacer esto de nuevo. Me sorprendí que podías caminar con esa cosa, pero es casi que me clippeaba por el piso, ¿verdad? Es esa mierda. Ay... Esto podría ser más difícil de hacer Nudaman si estas mierdas, no sé, funciona diferente, pero yo conseguía más de lo mismo. Me la cambiaron. Uh, esta difícil de taparle con el homing. ¿Tienes que guardar? Tienes que guardar hasta que algo suceda, supongo. O sea, hasta el caño lo reparan. O sea, creo que es literalmente lo mismo. Podés aviar entre cada uno de estos, eh. Si, por eso. Ahí está, ves, ahí están los friends estos. Esto no lo embaste nada, tenía que... Estoy viendo si hay un lever entonces de nuevo, lo mismo que el anterior. No parece ser el caso. No estoy viendo ningún lever. Estoy viendo que es lo que te pide hacer, eh. La tabla estoy esperando hasta que atropeen las cosas, porque es difícil pegarlas estas cosas en el aire. Muy difícil, actualmente. Atrofó mi misa el falla. Es más, hasta siento que están muy altos. Si. Bueno, vamos a esperar. Creo que tienes que matar, así que tienes que matar algo. Tienes que matar algo. Tienes que matar. Tienes que matar tu energía con data después, eh. Así que no tengas miedo de usar los misiles. No, ya sé. Por eso, pero tengo que esperar a que bajen igual. Le pegué un misilazo al friend, sorry. Sorry. El canón ha sido reparado, Mega Man. Ahí está. Ah, está automático. Estamos en problemas. Están atacando el doce, también. Raul, fuera de ahí. No puedo. No estamos terminando con los reparos. Si voy a ayudar a Raul, este lado será defensivo. No te preocupes, Mega Man. Dejalo a mí. Oh, yeah. Oh, yeah. Boom. ¿Dónde consigo ver ese canón? Como atachment. Cuéntenos. Gracias. Buena suerte. Gracias. Bueno, nos damos de nuevo. Gracias, mate. Está saliendo bien por ahora. Y te lo voy a dar de nuevo. Me encantó como estabas en los docks, Raul. Si, me encantó. Estaba en los docks. Yeah. About that. Mira, me moviste de acá, gurito. Vamos a llegar de nuevo. Ah, después me tengo que... Ah, no. Ya no me tengo que recargar la cantina. Porque ahora le hice steamer style. Mira, los docks, que eso sería aquí. Hay que ir aiferar los docks. Ah, no. No, no. No, no. 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 Estoy preparado por estos Defense Mini. Oh, come on, no es tan difícil. Creo. Solo estás en el Stage 3 de 18. Claro. Claro, viste. ¡Glide Kip está en el movimiento! ¡Glide Kip está en el radio! ¡Pero que te voy a abonear! ¡Ese es un porro! ¡Esto es un porro! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Esta es una estúpida! ¡Parece a mi o hay un par que se tiraron! ¡Ahora es una estúpida! ¡Ahora es una estúpida! Es probable. No creo que sean muy inteligentes. ¿Cuántas personas tienen en ese bar? Como los pasas con el auto chiquitito. Claro, con el auto chiquitito, veis que salen como 10 tipos. Ahí está, ahí está, ahí está. No me dejan poner a los friends ahora. Sí, ya está, terminé. Debe ser que ya terminó. Ya sale un canon de arriba, ok. Y los nukean. Eso debería tomar cuidado de ellos. ¡Escarga los gremios! 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 ¡Mega-Man, todo debería estar bien ahí ahora! Tienes que llegar a la gremio. Tienes que llegar a la gremio. ¡Escarga los gremios! ¡Ok! ¡Mega-Man, tienes que salvar a todos! Porque estamos en defensa de esas gremios! Me encanta como en todos estos juegos el mundo es completamente indefenso si no fuera por el héroe. Bueno, es como... Por alguna razón no hay gente competente. Es como... No, o es como la apatía siempre que existe con la gente en general en los RPGs. Hay una big threat pero nadie hace nada, pero... Este grupo de teenagers será un buen día. Siempre. ¿Clichés? Le pegas hasta a los militares que es un trabajo. No sé qué lo hacen eso. No, a mí lo mejor es cuando tenés militares que tipo no hacen nada. Es como... No, peor. Son los chabones que te basurían cada vez que les hablas. Y vos sos el que mató al monstruo que estaba destruyendo la ciudad. Es como... A vos te entrenaron para esto y no hiciste nada. Yo aprendí nada más como tirar un rayito de la espada. Me hicieron un ladder. ¿Una ladder? ¿Desde dónde? Vamos para tirar punta a Data. Data. Te cancá tu ruido con el elevator. El elevator. Al momento, se vea la nueva. Ya estoy. Tengo un problema mental. Espera, ¿puedo salvaste? Justi fue. Ya estoy. Me imagino que al elevator se refieren a... Oh... Por fin, el elevator que no sé, se cae arriba. Hmm... Espera, ¿quién es este? Hay nada más peligroso que un perro perdido o animal ¿Qué es esto? Esta única máquina parece que se rompe No, parece que está rota para mí Whatever that is Quiet music Music stops Bueno, me parece que ahora viene el boss Spotify music stops ¿Qué pasa? Está cerrando todas las apps Oh, shit Protect the roof, defeat all the birdbots Comprue the birdbots bombs back at them Mission start No game corta, pero bueno Oh, esto es advanced Defensa mini-aim Ah, fuck, se mueven tanto No, no, shit Watch it Eh... Eh... Me explotó en la cara Oh, no, le hicieron uno de Daniel Oh, no Eh, no 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 Precisamos No 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 esta basura, igual lo hizo Danny igual, bueno al pedo, no lo voy a hacer ah, por que no le puedo pegar esta basura, por que giran tanto, son tan rápidas esas mierda parece que es un granado, parece que mandropean parece que mandropean, parece que es un granado curses, nuestro plan may have failed, but we can't let that blue guy out of the city for our fallen comrades, battle stations yeah, get the blue guy oh no ah, ah, yes, worth your opponent this battle will be legendary don't die, please ah, yeah, but that would, that would royally suck oh, oh por eso lo de la canteen ous 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 hell ous ous No puedo decirlo. Me odio a jugar enemigos. Lo sé, ya lo puedo decir. Si, ahora sobrevivis vos, no la cosa que tienes que defender. No te olvides que el rol tiene I-Frames en el hit. Lo que pasa es que no se con que botón se hace siquiera el rol. Es que esta haciendo como smash mientras saltas de costado. Es la misma motion, pero tenes que smashearlo. Entonces no es consistente. No hay que tener un botón asignado al rol, que sería mucho más cómodo. Si no, la otra es que haga big jumps justo cuando está por acercarte. Sale otra vez. Así, ves, le puedo saltar encima. Es wild, pero no es tan alta, afortunadamente. Más bien pasa tan cerca del piso que es fácil de esquivarla. Si. Bueno, digo si me pega. Una fucking die. Es shameful. Fierful. Fierful porque ibas bien. It's ok. It's not over yet. Diría cero. Lo dice dos segundos antes de que lo caigan a palo. Dice dos segundos después de que es decir... Wuh! 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 Dios. Ahora se puede usar la... El Hyper Cartridge. Se me recargo toda una barra entera de... Agh! El Energy. Si. Le he visto el tracking de cada vez que tiran esa poli de tiros. Mociona tan raro. Ah! Me había quedado trabado con el... Me había quedado trabado con el... Ah! Justo! Vean! Para el pixel mágico. Vamos! No se puede usar el cambio de bañales. No tengo que usar el cambio de bañales. Vamos a jugar tan difícil. Vamos a... ¿Dónde están estos idiotas? ¿Dónde están? ¡Te necesitas ayuda! Sí, en realidad. Lo necesito ahora. No vale, quiten acá. Oh, por favor. Uff. Viene ahí. Es decir, sí. No. No, no no no. para merendar la cita, así que, we will be right back. We will be right back.